Uno de los mejores futbolistas de Ecuador, que ya lo hemos visto por cuanto resguarda de los Sub-20, lo hemos visto en el Mundial Sub-20, que es prácticamente Leonardo Campana. Leonardo Campana es uno de los mejores futbolistas de Ecuador, tiene un grandísimo juego, es muy técnico, muy astuto, en suma, un grande futbolista, y prácticamente en este periodo está en discusión si va a llegar a la Liga, porque él podría ir en Europa casi seguramente, y podría estar o en la Liga italiana, digamos, de los que más está como probabilidad, o en la Liga española. Bueno, están voces que dicen que él probablemente pasará también por un equipo de Alemania, que podrá estar en préstamo por acá y por allá, no se sabe bien, de lo que sabemos es que tiene un contrato hasta diciembre, es de este año, y entonces a ver si el Barcelona, donde él hueca, Barcelona de Ecuador, donde él hueca, si lo va a dejar, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los equipos de la Liga italiana que estarían interesados son prácticamente el Milan y el Inter. El Inter ya sabemos que en este periodo está haciendo muchas compras de futbolistas extranjeros de altos niveles, y entonces podría ser uno de los interesados a este futbolista ecuatoriano. Y bueno, tenemos que decir que hay también España que podría estar interesada, entonces hay una lucha, porque todo depende pues del costo, del rendimiento, se hacen varias suposiciones, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, esta es ya una noticia, porque este futbolista de Ecuador, seguramente que es uno de los más cotizados, va a dar seguramente una grande presencia de su país al exterior, y esto va en cualquier manera a estimular, a incentivar, a incrementar también un buen fútbol, que ya hemos visto que Ecuador se ha mostrado como una nueva grande revelación de fútbol suramericano en este periodo, entonces Campana seguramente va a dar un gran contributo sobre este aspecto. Esperemos bien, tenemos solo que ver quién se lo va a adjudicar, y bueno, a mi juicio quién se lo va a adjudicar seguramente compra un grande futbolista, tenemos solo que ver qué precio, porque todavía es siempre una cuestión de dinero, la cotización. Bueno, dicho esto, los veo para las próximas noticias, esto es todo, chau.